Ese John es un tipo muy divertido. Tenemos que invitar a él y a su mujer a tomar una copa alguna vez. No creo que esté casado, Homer. Oh, un soltero empedernido, ¿eh? Sí, hay muchas mujeres ligeras de cascos por ahí. Homer, ¿a ti no te parece un poco, no sé, festivo? Oh, sí, es más alegre que unas pascuas. Prefiere la compañía de hombres. Toma, ¿y quién no? Homer, escúchame bien. John es homo... ¿Sí? ¿Sexual? Mariposín. Sapa. ¡Eh! Escuchad, quiero que ahora saludéis a los Simpsons. ¡Hola! El mundo entero se ha vuelto loco. Ven, que tienes una esquirla en el pelo. ¡Ay, quítamela, quítamela! ¡Aso, que voy ardiendo! Papá, ¿por qué me has traído a una siderúrgica gay? Y qué sé yo, esto es una pesadilla. ¡Estáis todos locos! ¡Aloca tú, calma! Oh, mi hijo no podrá escapar. Todo el mundo es gay. Oh, Dios mío, ¿qué pasa ahora? ¡Trabajar y juguetear! ¡Aloca tú, calma! Tied a knot and spin all your dough K-O, come stay-o Visit our website for further info Springfield, a place where everyone can marry, even dudes We're just off Route 202 Do not take the Jefferson Avenue exit For God's sake, do not take that exit When my man and I shopped for wedding gowns We were mocked and shunned and pushed around But yesterday we found a place to be gay I'm going to marry my Harry in Springfield Town K-O, it's okay-o Tied a knot and spin all your dough K-O, come stay-o Visit our website for further info When my man and I shopped for wedding gowns We were mocked and shunned and pushed around But yesterday we found a place to be gay Do not take that exit Do not take that exit